Mala de la aguja y la cocina, dueña del amor y del perdón Tus puertas y tu alma están abiertas a todo el que te pide, por favor Tus puertas y tu alma están abiertas a todo el que te pide, por favor O recibís el día con cariño, la noche te castiga el corazón En cada madrugada hay una masa, la risa que le gana a la razón En cada madrugada hay una masa, la risa que le gana a la razón Allá en Río Cuarto vive una mujer, que tiene la costumbre de ser buena Que vive haciendo cosas por los otros, que otros que le llamamos abuela Que vive haciendo cosas por los otros, abuela nuestra le llamamos todos Te resignaste a estar junto a tu hombre Sabiendo todo el mal que te causó Te sobra condición de ser humano Si no mira tus manos y tus ojos de dolor Te sobra condición de ser humano Si no mira tus manos y tus ojos de dolor Déjame que te rime este homenaje Para acordarme siempre de tu ser Déjame que te nombre en esta zamba No veo otra manera de agradecer Déjame en esta zamba Déjame que te nombre siempre se me hincha el pecho y veo lo que tengo para aprender Allá en Río Cuarto vive una mujer, que tiene la costumbre de ser buena Que vive haciendo cosas por los otros, abuela nuestra le llamamos abuela Que vive haciendo cosas por los otros, abuela nuestra le llamamos todos Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias